Yo, this is Maestro, un solo nombre. Parábica diabólica, mítica, esotérica. Tienes una mirada de desacción preferida. Mueve tu cadera como una chica exótica. Tienes a la disco y te vuelves a trambódica, robótica. Me tienes loco de la mente, sintiendo tu combo. Me tienes bien caliente, espérate. Y verás que bien se siente. Y que es el barco de un cuerno, lo que diga la gente. Pégate, chócate y solo hazme caso. Como los guachitos, roben y tírate un paso. Muévete, báilame y suéltate el pelo. Hazme la gaza de los siete velos. Se mueve como serpiente. Déjala que caiga, hazme el baile del vientre. Déjala que caiga, me vuelve loco de la mente. Déjala que caiga, pa' mi chica cómo se siente. Se mueve como serpiente, déjala que caiga. Hazme el baile del vientre, déjala que caiga. Ya me vuelve loco de la mente. Déjala que caiga, mami chica cómo se siente. Con esos boninetos no hay ninguna como tú. Y que me aloje, que me enciende y que me apague la luz. Que cambie mi deseo como lo haces tú. Que me llegue de satisfacción como tú. Sabes cómo encenderme, sabes cómo enredarme. De esas caderas tienes cómo matarme. Miles de locuras tengo para aguantarte. Y cuando vas a soltarte yo no pienso soltarte. Se mueve como serpiente. Se mueve como serpiente. Se mueve como serpiente. Se mueve como serpiente. Sabes cómo encenderme, sabes cómo enredarme. De esas caderas tienes cómo matarme. Miles de locuras tengo para aguantarte. Mami chica cómo se siente. Con esos boninetos no hay ninguna como tú. Que me aloje, que me enciende y que me apague la luz. Que cambie mi deseo como lo haces tú. Que me llene de satisfacción como tú. Se mueve como serpiente. Déjala que caiga. Ya me el baile del vientre. Déjala que caiga. Ya me vuelve loco de la mente. Déjala que caiga. Mami chica cómo se siente. Se mueve como serpiente. Déjala que caiga. Hazme el baile del vientre. Déjala que caiga. Ya me vuelve loco de la mente. Déjala que caiga. DJ Chino. DJ Chino. Flow. Bellaco. Bellaco. Si amcanza. Xenise. Gracias.